Muy buenas a todos chavales, aquí Spainful y comentando Bueno, hoy vengo a traeros algo especial, ¿vale? Los amigos de Avermedia, como estáis viendo aquí en la caja Me han mandado una capturadora, la LGP LITTLE Una nueva capturadora que captura 1080p, ¿vale? Full HD Y bueno, me la han mandado para que la probara Y la verdad que la he probado y me he quedado muy sorprendido de la calidad que tiene Según el precio que tiene y la calidad, lo mejorcito que hay en el mercado ahora mismo Y vengo a enseñarosla, la tengo abierta porque he estado probándola para grabar el vídeo Pero, como veis, es algo muy, muy bueno ya que tiene muy poco tamaño, ¿vale? Tiene muy poco tamaño, estoy grabándolo aquí con una mano porque con la otra estoy con la cámara Y bueno, como veis aquí, aquí Es una capturadora que tiene el tamaño de la mano, ¿vale? Tiene el tamaño de la mano, se la podréis llevar a cualquier evento a grabar, a capturar vuestros vídeos Y tiene muy pocos cableados ya que tiene uno para el televisor y otro para la consola, ¿vale? Aquí tiene audio input y audio out También tiene input de HDMI y out de HDMI, ¿vale? Como veis, aquí tiene un botoncito en el centro para capturar cualquier vídeo Que la verdad que está bastante bien porque no hace falta abrir ningún tipo de programa Ya que lo único que tenéis que hacer, pues le dais al botoncito este si queréis capturar Y lo capturáis, ¿vale? A ver, media LGP Little La diferencia que tiene el anterior, ¿vale? Que no trae tarjeta de memoria Ya que han estudiado de que la tarjeta de memoria no se utilizaba tanto entre youtubers Ya que lo grababan con el PC Y bueno, aquí le han quitado la tarjeta de memoria Y no tiene tarjeta de memoria Por eso es su abaratado coche que ahora vale Y si tenéis que andar ligerito, ¿vale? Porque valen 99 euros Echaba hace 5 días en 120 euros y ahora la han puesto en 99 Así que tenéis la oportunidad de conseguiros una Avermedia LGP Little Que la verdad que tiene muy muy buena pinta Yo la he capturado y captura bastante bien Yo utilizo otra, ¿vale? Que utilizo otra Pero esta tiene algo especial mejor que la que yo tengo ¿Por qué? Porque no hace falta programas para hacer live streaming, ¿vale? Para hacer directo Y os diré por qué Que os enseñaré cómo configurarla ahora en el PC, ¿vale? Aquí tiene un mini USB ¿Vale? Que esto sería lo que le daría corriente a la capturadora Y un USB que iría al PC, ¿vale? Ya no tiene nada más Solamente hechos 4 cables que tiene aquí Y aquí uno para darle corriente a la consola Y ya no tendría solamente nada más Bueno, aquí tenéis el botón del centro LGP Little En la caja que es lo que trae En la caja trae un cablecito, ¿vale? Y un manual de instrucciones Eche cablecito Sería el USB que irá al PC Y aquí un mini USB que iría aquí A la capturadora, ¿vale? Ya no trae nada más la cajita Aquí trae unas instrucciones Como veis aquí Vamos a ver Le damos la vueltecita Aquí LGP Little Click and Capture Y si queréis comprarla en cualquier centro De vuestra ciudad, ¿vale? Cualquier centro comercial Esta sería la caja Avermedia LGP Little GL310 Full HD 1080p Para grabar tus partidas En la mejor calidad posible Y por el mejor precio Ahora os enseño como configurarlo Y os enseñaré un pequeño gameplay Que estará bastante bien Hasta ahora Bueno, se vale Ya estamos aquí en el programa Que trae la capturadora Avermedia, ¿vale? Esto es muy fácil de descargar Se lo descargáis desde la página web De Avermedia, ¿vale? Que os lo dejaré en la descripción Y aquí que es lo que tenéis que hacer Bueno Muy fácil Para configurarlo Le daremos a avanzado, ¿vale? Aquí en avanzado Podréis hacer varias cosas Pone plataforma Lo pondremos en videoconsola Fuente de vídeo HDMI Fuente de audio HDMI El micrófono que queráis utilizar, ¿vale? Y guardar el archivo Con el formato MP3 Siempre encendido Vale Importante Configuración de vídeo Lo pondremos siempre en MP4, ¿vale? Por lo menos Lo que yo aconsejo MP4 Porque tiene poco peso Buena calidad Y muy fácil de utilizar En todos los programas, ¿vale? Resolución 1280 x 720 Una resolución bastante buena Que no ocupa bastante espacio Y pesa también muy poco Vídeo vibrate Lo pondremos poner en 12, 15 o 20 MB por segundo Audio vibrate Lo pondremos en 128 Y velocidad de frame por segundo ¿Vale? Lo pondremos en 30 ¿Por qué? Lo podremos poner también en 60 Pero YouTube no lo reproduce O no lo admite a más de 30, ¿vale? Vale Ahí lo tenemos ya todo Una vez que lo tengamos Le damos listo Y ya se guardará Yo lo doy a X Porque lo tengo configurado Y aquí Timing Shift ¿Qué es lo que significa Timing Shift? Bueno He hecho La capturadora chaves avanzada Y trae un... Una pequeña memoria interna Que si ustedes Si habéis pasado algo Algo de grabar Le podéis dar Hacia detrás a la capturadora Y podéis verlo anteriormente Que no habéis grabado ¿Vale? Es muy muy buena opción Y yo la tengo desactivada Porque ahora mismo no estoy grabando Pero es muy fácil ¿Qué más? Boletín Pues pone por aquí las novedades Los drives que se han actualizado Lo que se podéis descargar Y todo ¿Vale? Transmisión Esto es lo... Muy muy buena opción Que tiene esta capturadora Que al iniciar sesión Nos dirá que iniciemos sesión ¿Vale? Aquí Para hacer live streaming Serían directo en YouTube ¿Vale? Pondremos la plataforma Que queremos hacer directo YouTube Y una vez que le damos Ya aquí a conectar Os tardará una pantalla Metéis vuestra contraseña Vuestro nick del canal Y conectáis ¿Vale? Es muy muy fácil De hacer live streaming Con este programa ¿Vale? Aquí le daremos a aplicar Yo lo voy a cancelar Porque ya lo tengo configurado Y en carpeta de vídeo Esto sería para guardar La carpeta de vídeo Que queráis ¿Vale? Vale Aquí ya lo tenemos todo ¿Qué es lo único que falta? Pues capturar Ahora os traeré un gameplay Para que veáis como se hace Si no lo tenéis en español Únicamente se vaya a la bolita Ahí arriba En configuración Y aquí le ponéis El idioma en español Idioma español Por aquí Algo más para mostrar No hay nada más Mostrar durante la transmisión Todo perfecto Todo lo dejáis Tal como hecha ¿Vale? Y ahora os traeré un gameplay Para que veáis como se hace Un saludo a todos Se vale Espero que os haya gustado Ya sabéis No perder la oportunidad Y comprársela Hasta luego Bueno se vale Aquí como veis el gameplay Estamos en LEGO Marvel Estoy grabando desde Xbox Se ve unas texturas fenomenales Se ve un brillo fenomenal Y bueno Ya sabéis que podéis comprar La vermedia Está muy barata Calidad Precio inmejorable Ya sabéis Se vale Like Favorito Compartir con vuestros amigos Hasta la próxima Adiós